Habría que comentarles de manera adicional, porque ya publicaron una nota ayer con el detalle de que se interceptaron al jefe de logística y solamente detallarles que fue una camioneta Hilux, se escribe de Toyota, con un valor comercial, modelo 2014, con un valor comercial de 155 mil pesos. Ayer estuvimos, por eso no me encontraron, porque había una nota que decía que salí de la ciudad. No, estaba ahí en el Ministerio Público, pero me llevé toda la mañana. ¿Cuándo fue este suceso? Fue a las 10 y cuarto de la noche. ¿El martes? El martes, para ayer fue miato. ¿Y quién andaba siendo? Ayer iba a su casa, veníamos de un evento porque estamos llevando cultura, fuimos a San Juan de la Vega. Les recuerdo que tenemos las caravanas culturales, los martes en las comunidades, veníamos de San Juan de la Vega. Yo estuve allí con el delegado y con mucha gente. ¿Dónde ocurrió este... Fue en este eje que está por las espadas do Brasil, de rumbo por Liverpool, ¿cómo se llama? Noro Oriente. Noro Oriente. Ahí fue. ¿Cómo fue? ¿Qué le dice? Bueno, según el testimonio, porque ayer estuve en el Ministerio Público acompañándolo, como soy apoderado del instituto, tengo el poder del instituto, pues tuve que presentarme y acreditar la propiedad de la camioneta. Entonces él hace la narrativa, da testimonio de que seis personas lo interceptan con pistola, lo amenazan, lo despojan de sus pertenencias personales, su cartera, su dinero y de la camioneta. Que por cierto, también les detallo que traía pues algunas cosas de electrónica. Y como les comento, acabábamos de terminar unas horas antes lo de la caravana cultural. Ya estamos llevando las caravanas el martes a unidades y el jueves a barcos y colonias. ¿Está asegurado usted ahí? Sí, está asegurado. No recuerdo ahorita por qué cantidad, lo que sí recuerdo es que el valor comercial, según el valor asegurado, es de 155 mil pesos. ¿Y el equipo? El valor del equipo debe estar ahí por unos 400 mil pesos, porque traía amplificadores, traía algunos bafles, que él los llevaba cubiertos y todo, pero pues la cuestión de la inseguridad, pues siempre están detectando que se puede despojar a alguien de eso. ¿Y el equipo no estaba asegurado directamente? No, porque es un equipo usado, es un equipo que ya tiene tiempo. Les comento que es un equipo de uso rudo, o más bien se le da un manejo rudo, porque nosotros estamos toda la semana con actividades de cultura, desde los sábados celayenses, las caravanas de cultura, barras y colonias, y ya algunas parrillitas, pues ya están, digamos, un poco maltratadas, etc. Entonces, asegurando el equipo usado, pues ya no es tan fácil.